Miley y Cyrus siguió adelante con su vida y ahora al parecer está feliz al lado de Cody Simpson, pues poco les importa ser captados por paparazzi, y hasta presumen su relación en Instagram. Hace poco fueron captados besándose en un restaurante mientras compraban sushi. Y aunque no hay una imagen de ellos juntos dentro de su biografía de Instagram, Cody y ella comparten muchos de sus tiernos momentos de pareja en sus historias. A pesar de las críticas en torno a como Miley pasa de una relación a otra, ella ha dejado muy claro y con justa razón que, solo es una mujer tratando de sobrevivir en un mundo de hombres, y que tiene derecho a ser feliz y a salir con quien le plazca. Miley siempre ha sido muy sincera con todos sus fanos y confesó que la razón de su divorcio con Liam fue principalmente el estilo de vida del actor, basado en fiestas y abuso del alcohol.